¡Francia! Francia es integrante de la Unión Europea y su capital es París Tiene una población de 66 millones de habitantes Hablan francés y su moneda es el euro Bien sabemos que es la quinta economía mundial y una de las ocho potencias nucleares reconocidas ¡Su selección! Han participado en 14 copas mundiales y fueron campeones en Francia en 1998 Han ganado en dos ocasiones la copa FIFA Confederaciones en 2002 y 2003 En los Juegos Olímpicos su mayor éxito fue en Los Ángeles 1984 Cuando ganaron la medalla de oro frente a Brasil Esta selección está valuada en 373.4 millones de euros Y cada jugador alcanza un valor aproximado de 16.6 millones de euros ¿Quién fuera jugador de Francia? Su figura del pasado Zinedine Zidane, conocido como Zizou Es considerado el máximo exponente del fútbol mundial de mediados de los 90 y principios del 2000 Zidane era un mediocampista de gran técnica Con una gran visión de juego y con unos toques geniales En 2004 fue elegido en una encuesta por internet promovida por la UEFA Como el mejor futbolista europeo de los últimos 50 años Fíjate Andy que su figura actual es Frank Ribery Es uno de los futbolistas más talentosos de la actualidad Como ha demostrado con el Bayern Múnich Su velocidad, desborde y capacidad regatadora Y su gran olfato goleador le sirvieron para ser convocado Por primera vez con su selección en el Mundial Alemania 2006 Ribery ha recibido numerosos premios por su talento como futbolista del año en 2008 en la Liga Alemania Así como el mejor jugador de la UEFA y de la Champions League en la temporada 2012-2013 Algo que deberías de saber es que tras ganar la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013 12 años después de coronarse campeón del Mundial Sub-17 de 2001 Francia se convirtió en el primer país del planeta en ganar 5 competiciones masculinas de la FIFA Para equipos de 11 jugadores Si te gustaría saber más acerca sobre esta selección francesa Nos puedes seguir en Twitter como Arroba FFF3F Y a nosotros nos puedes seguir en Arroba de Y Deportes y Arroba Diario de Yucatán O en la página web Brasil2014.yucatán.com.mx No te olvides de juntar los posters que salen todos los domingos en el Diario de Yucatán Coleccionalos y Podrás ganar muchos premios Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo Pasión Mundialista Soy Andrea Castillo Y yo Lenny Magaña Y esto es Pasión Mundialista